Hola dudes, yo soy Maba y espero que estén recibiendo todo el amor del mundo, y si no, yo les mando todo mi amor, señoras y señores. Tenemos una nueva temporada y con ella tenemos una nueva excepcional que se llama A Diveración de Tiku. ¡Ah! ¡Estoy muy emocionado porque ya quiero jugar y conseguir subir! Y pues, es la primera vez que... ni siquiera sé cómo funciona esta cosa, pero pues vamos a ver. Tiene esta ventaja que se llama Llama Sagrada. Cuando esta arma se dispara desde la cadera, lanza proyectiles que rastrean. Los objetivos marcados por estos proyectiles exploten al morir, o cuando son golpeados por otra explosión de Llama Sagrada. No sé a qué se refiera, no tengo ni la más mínima idea de qué es lo que haga. Vi el tráiler pero en realidad no le puse atención. También tiene flechas de causalidad. Las flechas disparadas mientras se apunta con la mira hacen que las llamas sagradas se detonen inmediatamente. Y también, los golpes de precisión con flechas tensadas perfectamente incrementan la potencia de detonación. ¡Hombre! No sé, no tengo ni la más mínima idea de a qué se refiere a todo eso, pero hay que probarlo. Solo vi en el tráiler que disparaba como tres disparos, como tres flechas. Me imagino que es parecida a la calamidad de esa madre. Entonces, vamos a ver qué onda papus. Venga, hoy es el primer video de la temporada, están emocionados. Pues sí, güey, no mames. A proteger el territorio, señores. A ver. ¡Hala, güey! Oye, qué bonita se ve. A ver, y si disparamos así. Se ve muy bonito cuando dispara. Y me gusta que no se separen cuando apuntas. Me caía bien gordo eso de la calamidad pedorra. Y pues sí. ¡Oh, mira! A ver. Es que me da miedo esto. Imagínate que funcionara mejor contra Stasis. Esto sería muy chido, Ori. Pero pues bueno. A ver, ya se tiene que romper porque se tarda tanto en romper esta cosa. ¡Oh! ¡Vámonos! A ver. A ver. Solo estoy haciendo spam de esta madre, hombre. ¡Qué onda! A ver. Va a salir por ahí. A ver. ¡Sal, pedazo de animal! Oye, no he hecho ni una baja, güey. A ver. Ay, es que viene aquí este güey. ¡Viene aquí este güey! ¡Oh, chango! O sea, apenas le iba a dar al meco. Oye, se quedan, este... Quemándose, ¿qué onda? Pero hace bien poquito daño, ¿qué onda? Ahí va a salir, mira. ¡Eh, no le di! Son manadas. ¡Changos, monos! A ver. Espérame, pinche. ¡Ay, con una chinga! ¡Qué horrible decepción me estoy llevando! ¡Vaya, güey, vaya! A ver. ¿A ver dónde estás, pichi? ¿Por qué no le dio? ¡Ay, güey! A ver, ¿cómo funciona esta pendeja? ¡Muy bien! Ok, explotó. ¡Vaya! ¡Ay, pichi! ¡Te les toca, cara de pito! ¿Cómo Bungie hace armas tan completamente inútiles? Y también hace armas muy, muy excesivamente rotas, güey. ¿Cómo es eso, Bungie? ¿Qué pedo? Mira, ya nos ganaron, güey. Y todo porque, pues, estoy nerfeado con esta cosa. ¿Por qué no sirve? No, hombre, no. Está bien fea esta cosa. Está horrible. De verdad, está horrible. Mira, primer partida y nos dieron un catalizador, hijos de Supergirl. Siempre me pasa que en las nuevas temporadas me dieron un catalizador en la primer partida. Pero qué horrible decepción me estoy llevando en este maldito instante. ¡Es horrible! ¡Me da asco solo verlo! La primer gran decepción de esta temporada. Fíjense bien, la primer gran decepción. Porque, a ver, yo estoy contando como tres. No quiero que sea esta cosa llena de escopetas con hielo, demonios. ¡Hombre! Yo extraño mi destri bonito, güey. Y luego me siguen con estos bichos excepcionales que no sirven para pichipito, güey. Debía ver cómo funcionaba en PVE. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡No manches! Bungie. Bungie, ¿qué has hecho? A ver, no sé qué hice. Ah, mira. Espero que haya explotado. ¡Wey! ¡No! ¡Híjole! Toda su puta. No, güey. No le hago ni madres. A ver, vamos a agarrarse, güey. ¡Wey, güey! ¡Ah, vamos, dámonos! Güey, vean. ¡Qué horrible está el crisol! ¡Puta madre! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ah, sí, güey! ¡Mira! ¿Vieron cómo se murió? ¡No se murió! ¡Ese es el punto! ¡A ver, sal, pinche idiota! ¡Ay, ahora van a poner esa pendejada! ¡Hombre, Bungie! ¿De verdad qué? Se supone que tenías que nerfear a Stasis. ¡Wey! Ya estoy en la cinta. Yo dije... No hay manera de que el crisol sea peor la siguiente temporada. No, no puede ser eso. No puede, de verdad. No puede ser. A ver, tienes que dispararles así. Y luego dispararles así. Y ahí vamos a seguirle, güey. Haciendo unos pendejos. Siempre Bungie negando que hay un problema con esto. Y pues no mames. A ver, pinche madre. ¡Ya vámonos! ¡Ya vámonos! Es que no sé cómo usarla, güey. Pierdes todo el tiempo del mundo tensando tu arco y disparando sin apuntar. Pero el primer tiro no hace nada. Entonces, es mejor que apuntes. Pero si apuntas, no vas a poder utilizar la ventaja excepcional. Entonces, ¿para qué put... ¡Oye, tranquilo, viejo! ¡Es para el PBM! ¡Chinga tu madre! Al que pongan en los comentarios, es para PBM, va. Todos le ponen ahí abajo. ¡Chinga tu madre! Es que necesita el catalizador. Ya quedamos que si necesita un catalizador para ser buena, entonces no es buena. Porque debería ser buena desde antes de tener un catalizador. El catalizador es un plus. Es algo que no es necesario. ¡Ay, es que nadie usa mis armas, güey! ¡Nadie usa mis armas! Pues no, güey. También culeras. ¿Cómo quieres que uses armas culeras, güey? Pues sí. Oye, te digo que esto arma mucho. ¿Ven la parte derecha? Mira todo lo que te tapa. Si el enemigo está parado ahí arriba. No lo vas a ver. ¡Órale! ¡Ah, changos, monos! Oye, ándale. Qué bueno, qué bueno que le dieron. A ver, ¿sabes qué? Voy a apuntar. A la verga la ventaja intrínseca. No sirve de pinche espito. Ni modo, güey. Mira, hazte para atrás. ¡Explota, imbécil! ¡Vámonos! Mira, o sea, tres mercies, güey. En cinco segundos. Todo porque pues yo no estoy jugando, ¿verdad? No manches. Yo digo que si me pongo otro arco, cualquier otro arco, me iría mejor. Está chido que explote de esa manera porque explota con madre, la verdad. Lo malo es que son dos tiros. A ver, pues vamos a ver ahora qué sale. Yo digo que ya voy a dejar de hacerlo así. Bueno, a ver, ¿sabes qué vamos a hacer? A día atrás viene, en verdad, güey. ¡Mucha cosa! Mira, ese arco es mucho mejor, güey, que esa cosa. Y no sé qué sea, güey. Solo sé que es mejor porque es un arco que no es esta cosa. Este es el peor arco, güey. De todos, de todos, de todos. ¡Oh, muy bien! Bueno, a ver, no, pues. A ver, cuida de ahí. Ok, ok, mira. Creo que ya más o menos. Creo que ya más o menos. ¡Uy! ¡Oh! Muy bien, muy bonito. Ahora tú, pedazo de idiota. Ok, mira. Creo que ya, creo que ya le estamos agarrando. Mira, ahí va a salir alguien. ¿Alguien? Ponle una verga, ¿por qué no sales alguien? Mira, ahí va a salir ese alguien. ¡Oh! Bueno, a ver, ahí sale este, güey. Ahora sí. ¡Pinche vato! Por aquí, mira. ¡Oh, toma, bicho! ¡Oh! ¡Ay, no! Aquí vamos a usar super. ¡Ah, changos, moros! ¡Ah! ¿Dónde está este, güey, changos, moros? Es que en PVE puede estar con madre, pero... O solo en PVE, güey. Creo que necesito acostumbrarme más, la verdad. Pero es que no me gusta. ¡Oh! Creo que ya me está gustando. Creo que ya me está gustando. Al menos creo que ya vamos a ganar nuestro primer partido. Y al menos ya hice una baja con esta cosa. Mira, ya viene este, güey. Dejen que salga, dejen que salga. ¡Eso! Ahora este, güey. ¡Ah, buena, malvación! ¡Salgan! Bueno, a ver... El primer tiro que haces no hace nada de daño, pero el segundo sí hace mucho daño. Pero se supone que con un arco no debes de dar el segundo tiro, güey. ¡Eso es lo malo! Bueno, a ver. Vamos a capturar esas pichis zonas, guardianos. Hay que vencer. ¿Sabes qué vamos a...? No, güey, vamos. ¿Y ya? No dice nada. ¡Ay, esas granadas! Se supone que las iban a nerfear, ¿no? ¡Quítate, teammate, a la verga! A ver si se muere. ¡Eh! ¿Dónde me irás? Es un maldito Joto que está agachado. No te había visto. Mira, ya va a salir. Ándeles, 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 perros. ¡Ay, vámonos, vámonos! Mira, ¿quién se tiene que morir ese, güey? Muy bien. Ahora, aquí. No, acá. ¡Ay, güey! ¡Ay, no! ¡Toma! Ok, vamos a darle. Muy bien. ¡Eh! ¡Ah! Yo dije, ¿a poco no se murió? Muy bien. Tampoco puedo puchar porque, pues, esta cosa es de muy largo alcance. A ver, ¿tienen que explotar los dos? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hasta aquí, en las escaleras, yo creo. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Muy bien. No sé dónde lo mataron. ¡Eh! ¿Qué pedo? ¿Dónde estás, pedazo de idiota? ¡Toma pinche! ¡Eh! ¡Ay, cabrona madre, güey! Es que no hace nada de daño esta pendejada. Ahí sale. Ok. Ahora, allá creo que salen. Ahí sale. ¡Sal, sal! Buena. Ahora, allá. Buena. No. Nada, güey. Nada que puedas hacer. Nada. Y es que aparte, como no tengo arma, pues... ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Qué horrible arma! La primer decepción de Destiny en la temporada. Y llegó el mismo día en que salió, güey. ¡Ah, güey! 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 A ver, lo van a matar. Muy bien. Muy bien. Mira, ese estuvo bonito. ¡Ay, es muy frustrante esto! Porque el arma está bien culera. ¡Ah, güey! ¡Tonto! A ver, ¿qué sale? ¡Abre, dél! ¡Abre, dél, dél, dél! ¡Oh, muy bien! Ahora, allá. Ahora, aquí. ¡Muy bien! Ya lo estamos medio agarrando. A ver, salta. ¡Salta, salta! ¡Cae, cae, cae! ¡Toma, perro! ¡Ah, quítate teammate a la verga! ¡No, Shaxx! Apenas estoy haciendo algo, güey. Bueno. ¿Me van a salir aquí? ¡Déjalo que salga! ¡Déjalo que salga! ¡Muy bien! Yo lo maté. ¡Ah, rayos! ¡Yo no lo maté! Oro cabal adicional. ¿Para qué usas el... ¡Qué tanto pedo, güey! ¡Para qué tanto pedo! Hay un nuevo lugar en la torre, ¿verdad? Y algo que llegan... ¡Ya, güey, ya! No pongas tantas cosas tan complicadas, Benji. Ponos a jugar. Pon un nuevo mapa en el crisol. Y ya, güey. Con eso las... Mira, ahí vamos a poner eso. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, qué bonito Smoke! A ver, ¿dónde van a salir? ¡Buena! Ahora vienen aquí. ¡Ay, no le hice nada, ¿verdad? ¡Ay, güey! ¡Ay, pinches escopeteras! ¿Por qué son tan maricas? Díganme, escopeteras. ¡Mira! ¡Ay, güey! ¡Toma, perro! Ok, ahora, ¿allá atrás? No, aquí. Muy bien. Oye, es que yo ni estoy haciendo las bajas. Lo están haciendo mis teammates. Muy bien. Muy bien. ¡Mames que no se ha muriado! Están por allá. Ok. Ahí truena, sí. A huevos y trueno. Siguen con la mentira, güey. Siguen con lo mismo de siempre. ¿Por qué son tan maricas? Díganme. Horrible. Estás tan mal. Horrible. Bungie. ¿Qué vergas es esto? ¿Por qué es la peor arma, güey? Mira. Es un arco. El primer tiro de un arco siempre debe ser letal para que lo mates rápido con un arma. Lemonarca hace mucho daño de un chingadaso. La trinidad marcabra te ayuda a que cuando haces una baja no tengas que apuntar a la siguiente y haces muchísimo daño. ¿Qué otro? El terminadeseo se hace mucho daño y aparte puedes ver a través de las paredes. Lo que lo jode mucho es el tiempo de tensado. Si disparas una vez desde la cadera y luego tienes que disparar otra vez apuntando, entonces ¿de qué sirve que hagas el daño? Mejor da un tiro a la cabeza y luego cambias de arma y luego usas otra cosa, ¿no? Porque es horrible tener esto aquí. Claro que hace un daño increíble, de verdad. Pero mira, si hiciera ese daño de explosión mucho más fuerte y matara a varios de un solo madrazo, estaría bien. Y la pensara y diría, ah, sí, claro, me gusta mucho. O si matara a un super después de darle dos tiros a... Güey, esta cosa está increíble. Pero así no puedes puchar porque pues es de largo alcance. Entonces una escopeta te va a partir la madre bien gacho. Pero no puedes estar campeando porque no puedes apuntar. O sea, no va a servir ni cerca ni lejos. No va a servir... En el primer disparo va a servir hasta el segundo. Y si no utilizas la ventaja intrínseca, si solo disparas apuntando, no te... Haz de cuenta que traes un arma legendaria. Entonces, ¿cuál es el pinche punto? De verdad que sí. Entonces, todo está mal, güey. Todo está mal. Esta no va a funcionar en el crisol. Esta no va a funcionar porque no funciona en esta. Y aparte tienes que dar tu segundo tiro y luego tienes que apuntar. Y luego si no le atinas cuando estás dando el segundo tiro ya valió verga. Si se pone chida con el catalizador, neta, que yo hago otro video y digo, Oh, sí, es la mejor arma del mundo. Pero ahorita, dudes, ni se molesten. Neta, ni se molesten. Está horrible, güey. No sé cómo pude pagar tanto dinero por esta cosa que no sirve para nada, Bungie. Oh, ¿qué sirve en PBE? Chinga tu madre otra vez, por favor. Hoy empezó la temporada. Mañana ya no va a haber esta madre en el crisol. No sé si Bungie quiera que siempre usemos las mismas armas haciendo armas nuevas completamente inútiles. O no sé si solo están pendejos. Pero bueno, la primer gran decepción de la temporada. Lo bueno es que ustedes me acompañaron durante el primer video, dudes. Y eso pues es mucho decir, ¿verdad? Que sí. Después de ver cómo se comporta esta estupidez es mucho decir eso. Pero bueno, espero que tengan un excelente día, papus. Ni de pedo voy a usar esta cosa, güey. Y pues espero que ustedes nos vaya mejor con esta madre. Suscríense mucho. Bye.